Bueno, en la Escuela Víctor Mercante de acá del barrio Santa Bárbara se llevó a cabo de un taller sobre fortalecimiento sobre los valores a los adultos mayores. Estamos con María del Carmen Martelli, quien nos va a brindar detalles sobre esta jornada. Bueno, el objetivo principal de este taller es el fortalecimiento de los valores y respeto hacia el adulto mayor. Tenemos que tener en cuenta que son aproximadamente 26.000 adultos mayores en la ciudad de Palpalá, de los cuales el 65% vive con sus nietos y sus hijos, y el 25% vive con sus nietos directamente. Ellos no solamente tienen necesidades afectivas, sino también tienen necesidades físicas. Nosotros apuntamos a las necesidades afectivas con los niños y que ellos sean realmente los multiplicadores de esto ante la sociedad. Que con el adulto deben, no solamente oír, deben escuchar y deben acompañar permanentemente. Estos talleres que se llevan a cabo, ¿cuál es la respuesta de los chicos en este caso? El 100% favorable, queremos que el vínculo sea aún mayor, y justamente este taller se llama Yo te ayudaré con mi juventud, tú enséñame con tu experiencia. ¿Hubo mucha participación? Tengo que agradecer al cuerpo directivo, a los docentes, porque nos abrieron las puertas de su establecimiento, de par en par, y nos han apoyado.